Papito, abre y bota fuego, fuego, falla, falla, papito, alcalde, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, papito, alcalde, papito, abre y bota fuego, fuego, falla, falla, aquí es que está la verdadera encuesta y aquí es que está la demostración que el partido reformista le va a dar a los demás contendores de las otras organizaciones políticas, le vamos a dar una pela de cazón quitado Papito, presente, papito, presente, papito, papito, un candidato con pila de flow, capacidad y decencia, por eso por él votan los viejos y la descendencia con la pampara prendía que lo desespera, porque se están quedando bien abajo en la escalera, cero de mago con políticos de madera por la calle va papito así que súbase a la acera, papito bota fuego, papito bota falla, como quieras que la tire papito no falla todo el mundo lo quiere siempre en contacto, mujeres y niños y los hombres de trabajo, por eso papito de una vez doy follow llegamos a resolver los problemas de los bajos, andame en location que te voy a mandar cinco propuestas en un Uber pa' que vote por papito papito cruza alcalde, la planta, la bestia de best ya tu chave